Es momento de iniciar un nuevo episodio CineMás, bienvenidos sean todos y pónganse muy cómodos porque hoy les tenemos un programa que será nominado al Oscar. Es el mes de los premios de la Academia y qué mejor que darles un panorama general de los nominados, por eso les preparamos un especial de los Oscars. En nuestra colección les tenemos una cinta dirigida por Stanley Kubrick, 2001 Odisea del Espacio. Por supuesto nuestra sección al cine, notas rápidas, el especialista y cine para disfrutar en casa. Pero vámonos con lo que próximamente veremos en la pantalla grande. ¿Quieres hacer la diferencia? ¡Todos en acción! ¡Túa! Arriesgas tu vida para un mundo mejor pero hay cosas que jamás te esperas. Seguridad llegó antes. ¿Me apoyas? Hoy la fuerza militar élite traicionó a nuestra nación por órdenes mías los G.I. Jones fueron ejecutados con fuerza extrema Murieron todos Desde el principio fue una trampa Solo quedamos nosotros En marcha Hay que salvar el mundo memes Más comments Alberts La Lives isla E겁 es Qual Es el cur Por Mac Debemos pensar que nadie es de fiar Solo hay un hombre ¿Estás bien? Sí ¿Tú lo estás? Mi colesterol está alto Es momento de ir a mi colección Hoy les tenemos una cinta dirigida por Stanley Kubrick Estrenada en 1968 Escrita por Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke Y basada en una novela corta del escritor titulado El Centinela Yo los dejo con 2001 Odisea del Espacio 2001 A Space Odyssey o 2001 Odisea del Espacio Es una película dirigida por Stanley Kubrick Que fue estrenada en 1968 Fue producida por Kubrick con apoyo de la Metro-Golden-Mayer Y contó con Victor Linden como productor asociado Kubrick y el escritor Arthur Clarke Escribieron el guión basándose en una novela corta de Claire Titulada El Centinela Escrita en 1948 y publicada en la revista 10 historias de fantasía en 1951 Su trama se centra en un equipo de astronautas Que tratan de seguir las señales de un extraño monolito Que parece ser obra de una civilización extraterrestre Este filme de ciencia ficción Aborda temáticas como la evolución humana La tecnología La inteligencia artificial Y la vida extraterrestre Se caracteriza por un notable realismo científico Y efectos especiales revolucionarios Sus ambiguas y surrealistas imágenes El uso del sonido en lugar de las tradicionales técnicas narrativas Y el mínimo uso del diálogo La banda sonora incluye música de Richard Strauss Johan Strauss hijo Y Giggory Ligeti Que acompaña las imágenes del espacio Alex North compuso una obra musical para la película Pero Stanley Kubrick no le incluyó en esta Aunque salió a la luz de la mano de Jerry Goldsmith 25 años después La dirección y diseño de los efectos visuales Fueron obra de Kubrick Y supervisados por Wally Beavers Fue estrenada el 6 de abril de 1968 En el Cinema Theater Broadway De la ciudad de Nueva York En un inicio recibió críticas polarizadas Destacando principalmente los efectos visuales Y la abstracción de la trama Lo que los críticos tomaron como uno de los puntos débiles de la misma 2001 Odisea del espacio Es una de las películas más aclamadas De la cinematografía norteamericana y mundial Sus avanzados efectos especiales La hicieron ganadora de un Oscar en dicho rubro En 1991 fue anexada en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Debido a su significancia cultural o histórica en la vida norteamericana Esta cinta es considerada una de las películas de ciencia ficción más respetuosas Con las leyes de la física jamás rodadas Escenas como la del acoplamiento de la lanzadera con la estación espacial La ausencia de sonido en el espacio Y otros detalles cuidados como el diseño de la nave Discovery Marcaron un hito en el género Es por eso que 2001 Odisea del espacio Sin duda debe ser parte de tu colección Estoy poniéndome al día con Cinemanía Y estoy leyendo sobre la invención de Hugo Cabret Escuchen En el universo cinematográfico de Martin Scorsese Suelen haber gangsters Las calles más sórdidas de Nueva York Italoamericanos Pastas Y personas con algún desequilibrio mental serio Pero en la invención de Hugo Cabret Ninguno de estos elementos tan característicos Suelen asomarse siquiera De esto y mucho más te puedes enterar con Cinemanía La revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!